Es una colaboración desde el Instituto de Vivienda hacia lo que es el Secual, al Instituto de Cultura. Es una obra de reparación, mejoramiento y más que nada de adecuación a situaciones de discapacidad, que era un poco la preocupación tanto de la gente del Instituto de Discapacidad como también del director del Secual. Y a partir de ahí es que se ha generado un trabajo que tiene que ver con eliminar barreras, básicamente, en todo lo que hace a este lugar. Un lugar que, verdaderamente, hay una interacción cultural muy fuerte, donde pasan muchísimas personas al año, me decía el director que son más de 100.000 las personas que pasan al año en este centro y donde verdaderamente funcionan y articulan distintas actividades culturales desde distintos hacedores y expresiones y que se da una conjunción de Estado y sector de la comunidad que trabaja no sólo con la cultura en general, sino con la cultura en la discapacidad, que es una situación muy especial y muy particular. Y a partir de ahí es que hemos llevado adelante un proyecto que tiene que ver con adecuación sanitaria, con adecuación de ingresos, con mejoras integrales y reparaciones, que lo hacemos a partir de recursos propios que tiene el Instituto de Vivienda, ver el estado de las obras, la continuidad de las mismas, llevarle la tranquilidad a todos quienes trabajan en este lugar, desde la discapacidad y desde la cultura, de la continuidad de las mismas. Así que, la verdad que para mí es una profunda alegría poder colaborar con esto y más con la discapacidad garantizando esa premisa de que eliminando todo lo que son las barreras, eliminamos la discapacidad. Y creo que acá se está materializando eso, además siendo un lugar donde tantas personas pasan y donde hay una actividad cultural de distintas expresiones con personas con discapacidad. Así que me parece una muy buena obra. Efectivamente, estamos haciendo una recorrida de estas obras de inclusión que estamos haciendo. Para el gobierno de la provincia del Chaco es sumamente trascendente, y sobre todo para la cultura, esto de tener una política de inclusión, donde precisamente respetemos los derechos de aquellos que tienen dificultades de acceso a los distintos edificios públicos. Y en esto, bueno, debo hacer un agradecimiento a Domingo Pepe, el presidente del Instituto de Vivienda, quien a través de él hemos conseguido hacer estas obras en este espacio, que es el Centro Cultural Alternativo, que tiene muchísima influencia de público, donde tenemos talleres de inclusión, precisamente con discapacidad, y bueno, también articulando con el Iprodich, con el Instituto Provincial de la Discapacidad del Chaco. Cuando tuvimos la oportunidad de interactuar, digamos, con el director del Instituto del Centro Cultural Alternativo, que fue a pedirnos que se vea la posibilidad de realizar algunas refacciones para que este edificio sea accesible, ya que acá existen aproximadamente 180 personas con discapacidad a desarrollar diferentes tareas. Bueno, fuimos a hablar, ¿no es cierto?, al ingeniero Pepo, y lógicamente ahí en forma, te diría, casi automática, se contactó con gente de empresas, ¿no es cierto?, para lograr que esto hoy sea prácticamente una realidad. Es bueno también, ¿no es cierto?, que los organismos que trabajan en otras jurisdicciones del Estado Provincial también se involucren. O sea, acá no solo está el presidente del Instituto de Vivienda, sino que también está el presidente del Instituto de Cultura, todos trabajando con un solo objetivo, o sea, que es la inclusión y la integración de este colectivo social realmente muy postergado.